No sé lo que le pasa a Checho, yo no sé si Checho tiene la menstruación o qué, pero sigue hablando y yo vengo todos los días, paso todos los días por ahí, no sé qué quiere, un beso en la boca, no sé, me entendés, yo lo llamé cuando quedó afuera del Mundial, qué quiere que haga, viejo, vamos a parar con esta historia, qué tengo que hacer, cada vez que juega la selección argentina tengo que abrirlo y está hablando Checho, que me respete como lo respeto yo a él, si el primero que fui a buscar yo para hacer todo esto fue a él, ¿Por qué cada vez que tengo que jugar un partido yo que me juego la vida sale hablando él? Basta, viejo, yo no tengo ningún problema con él y si tengo algún problema voy y lo resuelvo de hombre a hombre, pero basta de esta historia. Mandé gente para que vea el estadio, me trajeron el video y yo te puedo asegurar que la cancha que jugaba yo en Fiorito era mejor que lo que es la cancha de Rivero. Yo no digo que Rivero no haga recitales, ni que Rivero no gane plata, que Rivero gane un millón de dólares por recital, a mí eso no me interesa, que Rivero haga su negocio, pero que las fechas las sepan manejar. Gracias por ver el video.